En el video anterior He inventado un circo en la Deep Web Este lugar es enorme Nunca había estado en un lugar así tan épico ¡Dios! ¡Miren eso! ¡No se bajan que no he terminado! ¿A dónde vamos? Miren esto Está muy bien hecha esta estatua Deberíamos irnos ya Sí, vamos al segundo piso ¡Mira! ¡Otro payaso! ¡No! Qué turbio que estuvo esto Pero no puedo creer que haya sido un robot Miren el nivel de detalles que tiene Además el cerebro ¡Qué asco! Está sangrando Eso es sangre Eso no es sangre Eso es sangre Vámonos ya casi ¿Escucharon lo que dijo? Dijo que nos íbamos a morir ¿Ustedes no pusieron? Los robots no sangran No debe ser sangre Es imposible que sea sangre Lo más seguro es que sea un animatrónico Tiene características de un ser humano Debe ser algún líquido Debe tener alguna bomba en su cabeza Que hace que segregue esa sangre Bueno, sí Qué inteligente No tiene número 19 Pero es un payaso No es un humano Miren esto Y ya, es de tocar Parce, seguramente tuvo un corto Y ya, lo mejor es seguir con la investigación ¿No lo crees? Mira, aquí atrás hay cables Debe estar conectado a la silla Ya, más bien no conectes eso Y movámonos de aquí Eso no importa, fue un corto No, esperen Chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, hay algo terrible acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienen niñas atrapadas aquí adentro? Enjauladas Acabo de salvar a una niña Esto es explotación de la niñez 19 Es un juguete ¿Qué vas a hacer? 19 19, déjala ya No sabemos que pueda desencadenar eso ¿Y tú crees que esto va a desencadenar algo malo? No es una niña Es como una señora Miren eso No tiene aspecto de niña Parece una niña de la India Jame la pena Jame la pena Jame la pena Jame la pena 19, deja eso allá Chicos, ya pueden ponerle serie al asunto Esto no son juegos Sí, sigamos 19, yo no Ya, 19 Yo te aconsejo que dejes esa niña allá No te traigas más problemas No ten cariño Vamos, Samo Hamid ¿Ya le pusiste el nombre? Sí, sí, Samo Hamid Ronald McDonald's y el crico Han llegado a huye del payaso de la Deep Web Para ayudar a Parce a enfrentarse a todos los nuevos payasos de este videojuego ¿Qué estás esperando? Únete a esta increíble aventura Si quieres jugar con estos nuevos personajes Existen tres maneras de lograrlo Abriendo cajas misteriosas Alcanzando más de 2.000 puntos O simplemente jugando durante más de 5 minutos La aventura espera Disponible ahora en Play Store Parce, mira Hay otro póster de un payaso Acá, me mire No sé qué será Con permiso, no veo No, no ¡Parse! Esta es de una película, ¿no? Mira, América Horror Story Sí, este payaso es muy famoso Los interruptores, mira De pronto una falla acá Y por eso no funcionó Bueno, sí Tarima Y allá habían unos cables Ya no está, ya no está, ya no está Chicos, venga ¿Dónde está? El payaso estaba ahí El robot estaba aquí Chicos, venga Venga, venga Tú dijiste que eso era un favorito porque ya no está Amor, yo qué voy a saber Tú dijiste porque no está ahí Estaba ahí sentado Ya, 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 calma Venga, chicos Cuidado Se supone que es El de abajo, el payaso, el de abajo Chicos Chicos ¡Corre, corregorge! ¡Rápido, adentro, adentro! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cierra la puerta! ¡Qué pergoyos, qué carajo! ¡Ayuden, chicos, ayuden, ayuden! Amor, amor, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Shh, shhh! ¡En silencio! ¡No! ¡Vendrá mierda! ¡No, no puedo creer lo que está sucediendo! ¡Ya! ¡Ya! ¿Están hablando? ¡No sabes que es lo mejor! ¡Buena mía! Se suponía que era un robot y una estatua Fue tu culpa, 19 ¡Jugiste esa maldita cosa! 19, ¿estás diciendo que culilla? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la deje sola? Ustedes sabían muy bien que vinimos a una casa y no sabíamos ninguna de las reglas y se pusieron a tocar todo y mover todo ¡Ya, ya, ya! ¡Amor, acá nadie quiere esto! ¡Sí que íbamos a saber que vamos a hacer esto! ¡Buena! ¡Shh! ¡Ya está listo! Vente acá, por seguridad, vente acá Vente acá Vente acá ¿Vean? Tenemos palos Este, este ¡Puérse, puérse, puérse, puérse! ¡Puérse, puérse, puérse! Tenemos palos aquí para defendernos ¿Cabes o no cabes? ¿Cabes? No, ya salimos al vacío ¡Ay, no hay nada! ¡Chicos! Tenemos que utilizar algo para defendernos Detrás de este espejo ¡Mirad! 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 ¿Podemos salir por ahí? ¡Esta! 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 ¿Podemos salir? ¡No! ¡También está al vacío! ¡Solamente hay un vacío! ¡Vacío! ¡Sería la única opción! ¡Pero! ¿Qué hay del otro lado? ¡No sabemos! ¡Te subimos! ¡No, no, no, no! ¡Chicas! Queremos aquí, ¿sí? Queremos aquí y si no hay últimas nos toca salir ¡Vamos! 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 Chicos, al parecer ya se fueron no se escucha nada afuera Es verdad, hace rato no escuchamos nada Estoy seguro que están allá afuera escondiéndose están esperando a que salgamos pero tenemos que tomar decisiones no pienso pasar la noche aquí tenemos que irnos ¡Esta noche está lejos! Tenemos que tomar decisiones no podemos seguir aquí encerrados Yo creo que lo mejor es enfrentarlos tenemos que tomar las cosas que tenemos aquí salir y golpearlos Tenemos que irnos además somos bastantes contra dos así que vamos a agarrar los palos tenemos que irnos hace un rato y si hay que golpearlos hay que golpearlos así que vamos ¡Toma! Pásame ahí ahora sin los palos ¡Ay! ¡19! ¿Qué es eso? ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡19! ¡Ya no podrás ayudarnos a golpearnos! ¡No te sirve la manito! ¡Lo siento! ¡Basta! ¡19! ¿Qué vas a hacer? ¡Tenemos que agarrar la cara! ¡19! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Pásate! ¡Lo que está sucediendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡Exacto! ¡Detrás! ¡Déjate! ¡Detrás de la puerta! ¡Detrás de la puerta! ¡No hay nada! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Exacto! Aquí, detrás, detrás. No, no hay nada. Vamos, ahora. Chicos, con cuidado. Cuide. Espalda. Vamos, con cuidado ahí. Vamos, a la puerta, estamos cerca. Ahora, venga, venga. Con cuidado. Chicos, vamos, a la puerta. La puerta está despejada y no veo nada aquí. Vamos, ahora es el momento en que salgamos. Con cuidado, vamos, rápido. ¡Dia uno! Con cuidado, atrás, atrás. ¡Dia uno! ¡Dia uno! Ronald, ve tú, ve tú. Ve tú, ve tú. Con cuidado. No hay nada. Con cuidado. Uno y uno. Uno y uno. No. No se muevan. Ronald, muy bien. Espera. Muy bien, vamos. Ven. Con cuidado. Con cuidado. Vamos, ya casi, ya casi, ya casi. Con cuidado. Vamos, vamos, estamos cerca. Ronald, dale. Estamos cerca. Vamos. Vamos. No. Están aquí. Están cerraron. ¡Abran! ¡Oigan! ¡Abran! ¡Abran! ¡No! ¡Están cerrando la otra puerta también! ¡Ey! ¡No se están cerrando para siempre! ¡Ey! ¡Ábranos, por favor! ¡Abran! ¡Debo dar otra salida! ¡Ábranos, por favor! ¡Abran la puerta! ¡Están con ella! ¿Qué? ¿Con ella? ¡Ey! 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 ¡Ey!